Hola con todos, soy SuperLGamer y acaba de salir un desafío nuevo que es el mago que es una muy buena carta y lo vamos a jugar. Voy a armar el mazo que sé usar con verdugo, pero este lo voy a usar con el mago, va a ser la defensa principal. Quiero el leñador, el mago eléctrico, el veneno, ¿qué más uso? Ah, uso la tombita, el globo, y pandilla de duendes o los servidores de 3. Puedo ir cambiando. Y ya, empezamos. Cuando uno quiere jugar bien todo sale mal. Ya no nos vamos a confiar. Si quieres ganar estos desafíos tienes que jugar en serio. Y nos tocó la torre ese, ese ese como, ya me olvido el nombre ya. Gigante noble. Acá puedo mandar un combo de globo, leñador. Ya no. Ese leñador como destroza, por dios, se ha bajado todito. Ahora acá viene el globo. Bueno, ha gastado un montón de elixir. Y yo su mago lo voy a matar con mi mago eléctrico. Apenas cruce el puente. Ya. Él. Ya sabía que iba a hacer eso. Nosotros tenemos ventaja de elixir ahorita. Así que voy a gastar esto. Vamos casi iguales. Pero yo he dañado sus torres. Y él no. Así que ponemos la tumba para defender. Ponemos verdugo. Vamos. Voy a poner el mago eléctrico aquí. Muere maldito. Desaparezcan ese mago. Genial. Ya está. Voy a poner un globo por acá. Ya va. Ya. Él se está equivocando mucho. Y así se gana. Ya está. Ya está. Quería hacer tres coronas, pero no se la puede. Y ahí así cuando uno juega en serio, gana de verdad. No debí perder ni una peorrea. Vamos con la otra. En la que nos dan cinco cartas de mago de fuego, si no me equivoco. Podríamos iniciar con los duendes, pero nos vamos a asegurar con la tumbita para tener defensa. Ya ven. Acá pongo un mago. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Ataquen en mucha área. Y puedo mandar un leñador por aquí. Puedo usar el tornado para defenderme de esa cosa. Ya está. Mi leñador. Si no hubiese usado ese tronco, hubiese bajado la torre. Ya está. Esos duendes van a ser muy mal. Me pone una mosquetera. Y voy a tirar veneno. Cuatro por cuatro de elixir. Pongo una tumba. Ya está. Genial. Un veneno mata una moscetera, un mago, un mago eléctrico. No. Bien defendido. Él ha gastado un montón de elixir y yo solo... Yo he gastado ocho y él ha gastado cinco, cuatro, trece creo que ha gastado. Podría fregarlo mandando un globo por aquí. Y a ver qué usa. Genial. Acá lo vamos a mandar al medio esto. Y ya está. ¿Y cómo sé que iba a mandar un monto a puerco? Pongo acá esto. Fácil de predecir. ¿Sí o no? Muy fácil. Ya sabía que iba a hacer eso. Ha gastado el tronco por ahí. Acá sí. Lo defendió bien. Pero yo voy a poner un globo por ahí. Y otra vez lo mismo. Acá la pandilla de duendes. Y ya está. Una torre menos. Vuelvo a poner la tumba para defender. No sé por qué vuelve a hacer lo mismo. Ya, esa torre ya está. Voy a mandar un globo otra vez por ahí. La pandilla de duendes acá. La torre. Ya está. Ya está. Ya está. Y ya está. Ya está. Vamos a recoger la primera recompensa. Y nos vemos en la cuarta partida Bueno, y ya estamos acá En la cuarta partida A ver, voy a iniciar con Tornado Y ya está Así activamos nuestra torre de raíz Acá definimos con un mago Ups, que buena Pero El barril pierde mucha eficacia cuando haces eso Y ya está Vamos, no, no tenía que morir mi mago eléctrico Ya, gasto flechas por gusto Yo voy a poner la pandilla de donde es aquí Ya está Montapuerco que ya no va a hacer nada Observen Ahora sí Ya no me va a hacer lo mismo Mmm, caballera Eso lo matamos con el mago de fuego Lo bueno del mago de fuego es que baja harto Mandaría acá a combo Pero Ya que se ha equivocado ahí Acá me va a mandar otra vez el combo ese Que voy a defender también con pandilla de donde es Ya está Y mi pandilla de donde es ganó Otra vez voy a hacer lo mismo Volví a hacer lo mismo No sé por qué Yo voy a hacer lo mismo Aunque esta vez puedo empezar un ataque Ah, me equivoqué Voy a mandar el blow A pandilla de duendes Ya Ya está, ya está De esa parte Solo hay que defender No sabe que pierde Eficacia el bril de duendes cuando activa la torre de Raker No sé No sé qué quiere hacer acá en serio Tengo el Aster Tors pegando Y un mago ahí Eso No me acuerdo Que jamás iba a llegar Mandaría de donde soy al medio No me voy a tumbar la otra torre Pero Ganamos Y ya Vamos a recibir los 10 magos O 15 creo que te dan 10 Una muy buena carta Vamos a recoger nuestro cofre de coronas Horda de vieros Bárbaros Duendes con lanza Y Winnepecas Ya Ahora nos vemos en la última partida No sé por qué siempre me ponen Una partida rara Voy a empezar con las goblins Bueno ya que he gastado el tronco Yo voy a venir Bien Ese es mi nuevo No llegues al puente Ya Muy bien ahí Quédate ahí Ojojojo Ese leñador es pro ¿Cómo se ha pasado el tronco? Ahora tienes que defender Ya está Voy a arriesgarme con el globo Es suponiendo que no tiene elixir Voy a poner veneno He dicho veneno Más o menos Más o menos Más o menos el tronco Tengo que intentar colarle un globo Él está defendiendo con mago eléctrico Y ahorita no tiene mago eléctrico Pero tiene su Voy a ver si es que tiene rayo O cohete O la de fuego Wow Tenía gole Podría irme por el otro lado con toda Voy a irme por el otro lado con la Y empatado las cosas Acá Vamos globito Ya está Ya Predic de dinero Que desespera y interfranzar todo lo que tiene Y ya está GG Ganamos el desafío A las justas Estaba un poco complicado Pero ya está Vamos a reclamar los 15 magos que faltaban Y ya lo voy a tener casi a level 8 Tres colaciones Bueno chicos Eso sería todo No olviden de suscribirse Y dejar su super like Nos vemos